Buenas tardes Nata, ¿cómo estás? El saludo también a Martín, a nuestros televidentes. Nosotros llegamos aquí hasta el cuarto barrio de la ciudad de Luque porque queremos hacernos ecos de este caso denunciado aquí en la Comisaría Tercera y que tiene que ver con una situación de tentativa de homicidio. Así está registrada la denuncia, así también lo ha hecho el denunciante y queremos conversar con esta persona para que pueda sumar detalles a este caso y saber qué es lo que ha acontecido y a partir y a raíz de qué sucede este hecho. Así que vamos a ingresar aquí porque ya nos está aguardando el señor Carlos Lluís para tener mayores detalles al respecto de esto. Él está aquí sentado justamente porque tiene esas heridas que él fue víctima de estas personas. Ya nos va a comentar ahora los detalles al respecto. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, lo sucedido de ayer fue demasiado grave porque nos fuimos a compartir con mi hija y con mi novia en la Plaza de Luque para pasar a las 12. Hoy es el cumpleaños de mi hija donde ella a las 12 de la noche tuvo que pasar en la Comisaría Tercera de Luque. Creo que fue un momento demasiado difícil para mí porque tuve que improvisar la situación porque yo le veía a mi hija llorando, diciendo mi papi, mi papi. Yo no sabía qué iba a hacer y tuve que correr por mi vida. En este caso hablamos de que dos personas se cruzaron primeramente contigo, dos personas a bordo de un automóvil y a raíz de una situación que hasta el momento incluso es confusa es que ellos se toman contigo y proceden a atacarte. Sí, sí. Primeramente luego cuando nos estábamos yendo para la plaza, ellos nos cierran en el paso. Yo tengo que hacer una maniobra para subirme en la vereda de Luque, en la vereda de ahí donde estábamos y después nos vamos atrás de ellos sin crear ningún problema porque yo estaba con mi hija y con mi pareja. Llegamos a la plaza, se baja su vehículo y este loco empieza a decir que yo le estaba siguiendo. Se baja y ya me estaba viniendo como para atacar. Entonces yo agarro y le digo a mi novia que ataje la moto y me bajo de la moto y él ya me da uno en la cara donde él me rompe mi nariz y mi boca. O sea, entonces agarro y para defenderme, para ver si, o sea, si no me bajaba de la moto, capaz que me echaba de la moto mi hija podía salir lesionada, mi novia también. Entonces me bajo y me defiendo. A lo cual de eso que nos caímos en el suelo, tengo varios golpes. En un momento él agarra de su bolsillo y saca un objeto punzante, a lo cual eso me da prácticamente al costado de mi empeine. Donde yo no siento en ese momento por lo que estaba pasando, por lo que estaba viendo a mi hija llorando. Entonces yo agarro y le suelto al señor y él la agarra, se va en su auto y dice que me va a matar. A lo cual eso mi pareja se va y dice que se tranquilice porque estoy con mi hija. Y él le dice a mi no que huele de ahí porque me va a matar. A lo cual eso saca un martillo porque tenía una caja de herramientas. Tenía una caja de herramientas, saca el martillo. Yo tengo que correr por mi vida para que mi hija no vea en ese momento, a no ser si agarraba y me pega por mi cabeza. Creo que mi hija me iba a matar. A lo cual eso yo estoy pasando un momento feo. Mi familia porque nosotros ya perdimos ya un familiar. Yo perdí ya a mi hermano. Si pasaba algo peor, iban a volver a pasar. Atrás de eso se podía ir ya mi madre, se podía ir mi padre, mi hermana. O sea, se podía complicar todo. Entonces yo corro por mi vida y me persigue, me persigue. Yo corro por mi vida y corro descalzo. A lo cual eso, la asfaltado está demasiado caliente. Me saca un pedazo de mi piel, me saca. Corro por mi vida igual. Estaba auxiliando, auxiliando. Me persigue, una cuadra y media me persigue cerca del acopetrol que estábamos nosotros. Y agarran unas personas y me auxilian. Y él agarra y se encierra con su martillo en el acopetrol. Gracias a esas personas yo creo que puedo contar porque no creo que iba a poder correr más por el dolor que tenía. Y me auxiliaron ellos. Después él agarra, sale y se va enfrente de una lomitería y se refugia ahí. Y eso, me sentí muy asustado. No sabía cómo actuar en el momento porque pensaba en muchísimas cosas. Un día especial pasamos trágico. Prácticamente mi hija se quedó totalmente traumada. Y hoy en día me doy cuenta que uno no puede salir a compartir con su familia porque hay muchas clases de personas como este que no piensan en lo demás, solamente piensan en él mismo. Y perjudicar es fácil para ellos. Carlos, siempre que te sea posible, ¿te podrías poner de pie para ver también las heridas? Mencionabas justamente la parte donde procede a atacarte con lo que sería el arma punzante. Sería este, la primera herida. Y luego ya lo que decías, que corriste en el asfalto. Eso te generó también un... Tuve que correr porque un pedazo salió prácticamente de mi piel, mi codo, todo. Estaba prácticamente solo en ese momento. Y todas estas cosas, por ejemplo, no puedes salir tranquilo más a disfrutar con la familia porque es demasiado complicado cómo está la situación hoy en día. En este caso, Carlos, entendemos que la denuncia ya fue hecha por tentativa de homicidio y que ahí detalla ya también el nombre de esta persona. Todo tenemos, todo el señor se fue también a hacer la denuncia. No sé qué denuncia se fue a hacer, pero se fue en la comisaría y se fue como si fuese que estaba en su casa porque se fue a dormir, porque estaba totalmente ebrio. Para aclarar, esta persona, ustedes hacen la denuncia por tentativa de homicidio y él a su vez hace una denuncia en contra de ustedes. Sí, sí, no sé por qué, porque él tenía alarma y tenemos demasiada evidencia que me justifica porque tuve que correr por mi vida y todo, todo el mundo estaba en las calles. Esta persona es acá de la ciudad de Luque también, ustedes lo conocen, lo ubican. Nosotros no le conocemos, pero ya tenemos ya información de su vivienda, sabemos quién es. Me escribieron en el privado, me dijeron que es una persona problemática cada vez que toma, no se llevan con los vecinos. Y todas esas cosas. Ahora, ¿qué acciones realizaron hasta el momento los efectivos de la comisaría tercera? ¿Procedieron a prender a esta persona? ¿Ya le solicitaron algún elemento adicional, algún dato, algún número telefónico? Y por el momento nada, por el momento nada. Me fui a verme en el hospital de la regional de Luque y hicimos la denuncia correspondiente y hasta el momento nada. Seguramente nos van a estar avisando en lo que sería la próxima semana. Ahora, con respecto a tu hija y a tu pareja, ¿ellas no recibió ningún tipo de lesión, salvo el gran susto que mencionabas de tu hijo? Y, gracias a Dios, nada nos recibieron porque yo pude actuar rápidamente porque me bajé de la moto que estaba. Porque capaz que si no me bajaba de la moto, podría ser que me pegue a mí, le pegue a mi novia y mi hija se caiga. Y actué rápido desde ese momento y, gracias a Dios, no pasó nada a ellos. Ahora, decías que hay un segundo participante, un segundo sujeto también que acompañaba a este hombre. ¿Él también ya está identificado o todavía no? No, no, no. Él prácticamente no se bajó del vehículo. Mi novia, cuando agarró, sacó una foto de la chapa del auto. El señor agarra y huye del momento donde estábamos nosotros. Capaz que había bebida alcohólica dentro del auto. Me decías que en ese momento también es donde este sujeto amenaza o, de cierta manera, también le dice cosas a tu pareja. A mi pareja, sí. Le dice que huele de ahí o sino que también que ella le va a matar y después le dice que me va a matar a mí. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, compañeros, ahí teníamos el relato justamente de este hombre que terminó con todas estas heridas que ya acabamos de observar. Y a raíz de una situación bastante confusa porque uno no entiende cómo es que estas personas proceden a realizar este ataque de la nada, incluso estando una menor a bordo de la motocicleta. Las denuncias ya fueron hechas hasta la comisaría central, tanto la que hace el señor Carlos como la otra que él menciona que hace esta persona en contra de ellos. Vamos a ver si podemos asistir también hasta la comisaría central para poder tener también ese detalle, esas referencias y también los detalles al respecto de este caso, compañeros. Bueno, sin dudas el calor, la época del año hace que la gente esté totalmente intolerante, es algo que se da con cierta frecuencia en el primer episodio de intolerancia en la vía pública. Así que para evitar pasar estos malos ratos, hacemos ese llamado a la calma, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todos queremos pasar la fiesta de Navidad con nuestra familia, no queremos que falte nadie. Muchas veces la intolerancia desmedida termina en un desenlace fatal. Afortunadamente este caso no es así. Y imagínate, un destornillador, es un arma contundente, pudo haber sido otra de la historia. Acá, Nathan, la denuncia habla de, bueno, tentativa de homicidio. Claro, es tentativa de homicidio. Y claro, después menciona a esta persona que después fue a denunciarlo incluso, ¿verdad? Sí. Pero es lo que vos decís, ¿verdad? A eso sumado al alcohol y demás, termina siendo un detonante de una desgracia que estuvo a punto de consumarse, ¿verdad? Totalmente. Oliver, gracias por los detalles. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.